El tradicional paseo de olla, la pesca deportiva, el camping, los recorridos en lancha y los juegos en la arena son entre otras las actividades realizadas por propios y visitantes en el río Sogamoso, quienes atentos a las recomendaciones de seguridad, lograron disfrutar de días soleados, productivas jornadas de pesca y refrescantes chapuzones. En sectores como la playa, algunos visitantes destacaron la limpieza del lugar y la atención de la gente. Pues aquí muy rico para venir a pasarla en familia, viene uno, se baña muy delicioso, el agua está limpia, las orillas también, la playa está muy limpia y la verdad pues la pasa uno muy rico, sabroso con la familia. Muy bueno por el espacio, por la limpieza, por la seguridad, excelente todo. Pues sí, la tradición nosotros la tenemos casi siempre en familia para los primeros días de enero, es lo más que siempre venimos en familia, porque por general casi siempre bajamos, pero es a pescar y para las partes bajas, entonces estos días que son los más para con la familia. A ritmo de vallenato, los bañistas en la cascajera disfrutaron del popular sancocho trifásico, carne asada y demás platos típicos que se acostumbran preparar a la orilla del río. Allí también nos contaron de la importancia de mantener esta tradición que une a la familia y de acatar las recomendaciones que desde Izajén se promueven para garantizar la seguridad de los visitantes. Eso es muy bueno porque eso nos da más seguridad para estar pendientes de nuestros hijos y las pertenencias que traemos. Muy sabrosos, muy chéveres para venir, para estar en comunidad con la familia. Claro, es una tradición de nosotros todos los años venir aquí al río Sogamoso. De esta manera el río Sogamoso se ratifica como un importante destino turístico, sostenible y seguro en el departamento de Santander.